Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El Fenac y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentos y ahora en la página web de Autores Indies donde tengo publicada mi última novela que se llama La peluja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis encontrar a la venta en el corte inglés en Amazon o en La Casa del Libro. En este mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de noble histórica que yo tenía inéditos como En la corte de Alejandro VI, Noble Plebeio o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Bueno, reseño a sí mismo, obras de grandes autores como Aloma de Meserudurega, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto también un ciclo dedicado a la palabra de Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero El Pacho José Donaire, que además de una gran amante de la literatura es abogado, compañero y la última mediación que hemos clavado de él ha sido La Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del día de Andalucía, en una exposición de carteles taurinos en la que actuó también el torero llamado El Inclusero. Por otro lado hago novelas espontáneas hechas de viva voz como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en este mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, voy a afrontar un tema que ya lo expliqué ayer, bueno, dije que iba a hablar de ello, como es el tema de las obsesiones. Obsesiones. Lamentablemente, muchas veces, por circunstancias que no son adversas y muy malas, el ser humano no deja de influir, influenciarse, no solamente a él sino a otros, sobre elementos, sobre situaciones malas, y esto llega muchas veces a deprimirlo, a provocarle a veces hasta ansiedades, que no es bueno, y esto se llama obsesión. ¿Qué es la obsesión? Esa angustia, esa situación en la que parece que no vemos la salida, esa situación en la que nunca debe estar un hijo o una hija de Dios, pero lamentablemente nos ocurre a todos. Por eso decía yo ayer que tenemos que confiar en Dios y que la única manera de que no nos influyan tanto o no nos dejemos llevar de estas cosas malas que suceden alrededor, cada día alrededor nuestro, y que siempre van a estar ahí mientras estemos vivos en la tierra, es estar bajo el temor de Dios, porque esto nos va a proteger, nos va a fortalecer y nos va a dar una gran bendición, que de otra forma no la podemos tener, no vale las pastillas, no vale las terapias, no vale nada, solamente vale el temor de Dios y la protección de Dios porque Dios lo puede todo. No se puede sustituir a Dios, esto ya lo he dicho, porque se va a fracasar, porque él es el Shaddai, el Todopoderoso, y lo puede todo, y no hay nadie que se pueda comparar con Dios. Como dijo Miguel, el arcángel Miguel, ¿quién como Dios? Entonces, estemos alerta, estemos atentos cuando empecemos a sentir en nuestro interior que hay algo que no va bien, hay algo que es una enfermedad del alma, un quebranto más que físico que también puede llegar a afectarnos cuando hablaba de la salud, esas enfermedades psicosomáticas que está comprobado, que pueden llegar incluso, y esto no lo digo yo, ayer salió un artículo muy interesante, científico, sobre cómo puede llegar incluso una persona a padecer cáncer por esas tensiones y esa ansiedad y esa angustia de vivir. Es decir, no se hereda el cáncer, pero sí que es verdad que esa propensión al cáncer se puede llegar a padecer. Y esto, repito, no lo digo yo, sino que lo dicen los médicos. Y muchas veces está comprobado, casi la mayoría de las veces, si no es por un accidente o una cosa así fuera de nosotros, que se producen por esas angustias, esas obsesiones y esas tensiones, obsesiones que no son buenas y que muchas veces empiezan en la infancia, empiezan en los momentos de ocio, empiezan en los momentos en que una persona está atravesando una situación mala o cree que de esta forma va a poder escapar. Es verdad que las obsesiones nos convierten en débiles y ahí es cuando el diablo nos puede atacar. Cuando estamos en una situación de tristeza porque se nos ha muerto un ser querido, un amigo, alguien al que amábamos, estamos en una situación muy débil. Y es ahí cuando tenemos que acudir al Señor para que nos fortalezca. También es verdad que los amigos, los familiares, personas que nos quieren, nos pueden ayudar, incluso predicadores y personas, sobre todo, que tienen a Dios. ¿Por qué? Porque nos van a dar fuerzas que nosotros no tenemos en ese momento. Y hay otro tipo de obsesiones que ya son peores, que son esas obsesiones que les dan por el juego los ludópatas o por la bebida, el alcoholismo, o les da por las drogas, o les da por el sexo, por los alimentos. Es decir, hay mucho tipo de obsesiones y de manías y de locuras o las famosas fobias. Miedos de animales, de insectos, de muchas circunstancias que están ahí ya registradas clínicamente. Pero que tengamos cuidado con estas obsesiones porque pueden llegar a destruirnos. Una cosa tan sencilla como una situación mala económicamente, si no estamos bajo la protección de Dios, si no estamos bajo el respeto y la subvisión a Dios, puede volvernos loco. Podemos empezar a hacer cosas raras, a endeudarnos, que muchas veces vamos a tener la culpa, pero otras no. Y siempre tenemos que estar con Dios. Y no pensar que no le importamos nada a Dios y que Dios tiene otras cosas más importantes que estar pendientes de nosotros. Esto no está bien decir esto, y esto se lo he escuchado alguna vez a alguna persona. Esto no es verdad. A Dios le importamos porque Dios nos creó y es un padre cariñoso, amoroso, más que un padre y una madre juntos. Igual que a nuestro padre y a nuestra madre le importábamos y quería que nosotros fuéramos felices, como nosotros con otras personas a las que amamos, pues esto pasa igual, a Dios no le aburrimos ni le cansamos, no tiene las limitaciones de un hombre y siempre que le vayamos con respeto y siempre que le vayamos con cariño, Dios nos va a escuchar. Pero recordemos que nos va a escuchar siempre y cuando estemos con él, es decir, seamos hijos e hijas de Dios. Porque no vale esto de solamente acudir a Dios cuando tenemos problemas. Esto se llama egoísmo. Esto es como cuando en la época de Cristo acudía la gente a ver a Dios, a ver al Señor, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un milagrero. Esto ya lo dije cuando hablé de la conferencia sobre Jesucristo. Y esto le hacía daño a Dios. Esto le rompía el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la facultad de entristecerle. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero es la pura realidad. No es que tengamos poder sobre él, sino que él nos ha dado esta facultad porque nos ama de una manera increíble y le podemos llegar a entristecer como al Espíritu Santo contristar. ¿Por qué? Porque ve que nosotros no estamos siguiendo las normas de Dios. Ayer estaba escuchando al doctor Baruch, siempre le escucho, siempre que puedo, al doctor Baruch Corman del Instituto Sera Abraham de Israel y estaba diciendo verdades como templos. Tenemos que estar con Dios, tenemos que obedecer a Dios y tenemos que seguir las normas de Dios. Y en el momento en que ya tenemos al Espíritu Santo, escuchar la voz del Espíritu Santo, porque entonces ya no iremos a otros. Porque aunque nosotros no los veamos, estamos rodeados de espíritus malos, que lo único que quieren es hacernos daño y perjuicio. Esto es lo único que desean. Por lo tanto, seamos sabios, seamos inteligentes y sigamos aquel que dio la vida por nosotros, como se llama Jesucristo, que se llama Cristo. El Salvador, el Mesías, Jesúa Mashiach, el Señor, que esperó el pueblo de Israel y que también es la salvación de la humanidad. Pero tenemos que seguir siempre al Cristo. No podía dejar pasar a hablar de obsesiones, porque muchas veces, incluso los elegidos, incluso los cristianos, empezamos a tener obsesiones y no tenemos cuidado. Que si el dinero, que si el poder, que si la gloria, que si el cambio climático, que si ahora no puedo ir de vacaciones. En fin, muchas cosas que son manías y obsesiones, que si estoy gordo, que si estoy delgado, que si estoy enfermo, que si no duermo, que si... En vez de enfocarnos en Dios, y con esto termino, nos enfocamos en tonterías. Porque muchas veces es verdad que hay que tomar una determinación, utilizar la inteligencia que Dios nos dio, pedirle ayuda al Padre, consejo, si estamos enfermos ir al médico, por supuesto. Pero siempre tener una visión exacta de las cosas y veremos cómo no es tan grave y tan grande el problema que hay. Aquí en España tenemos un refrán que dice que no hay mal que 100 años dure, pero bien tampoco. Y es así. La persona que está muy grave, tarde o temprano muere, o se salva, o tiene un tratamiento, puede ser una enfermedad crónica, pero sigue adelante. Y esto es así. Nuestros sufrimientos no van a ser eternos. Dios sabe lo que podemos resistir, por eso decía Cristo, pedir al Padre que nos dé más de lo que podéis aguantar, porque Dios no quiere que estemos eternamente sufriendo. Dios no es un Dios cruel que se regocija con el mal y con el dolor de las personas. Esto sí es el diablo. El diablo es cruel, el diablo es un experto en torturarnos mentalmente, en hacernos daño. Recordar que ayer decía que no era lo mismo la posesión demoníaca que lo que es la influencia que los espíritus diabólicos pueden tener en una persona. Todos podemos ser objeto de estas influencias. Pero bueno, esto es lo que quería decir, que con la ayuda de Dios lo podemos todo. Y gracias por haberme escuchado.